Indiana y yo, huyen de la bola, huyen de la bola, la bola va en este sentido, la bola va en este sentido, cuando se ve la bola, se cambia la pareja con el que ha dado, preparado, ya, solo con las manos, la bola, el cantor de Levi, venid a un lado y la mano para allá, que pone nosotros, ve, vamos, 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 vamos. Alante ahí, alante ahí, a bueno, pues las maras. Y ahora los dos cancillos, venga rápido, dos dentro, dos dentro ya, dos dentro, venga rápido, ¡Muy bien! ¡Que se cambie la pareja! ¡Otro! ¡Muy bien! 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 Pero no van a levantarla, pero bueno... ¡Han cambiado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se acabó! Eh... La que se había acabado por lo que has dicho tú, pero se acaba por el tiempo. Y... ¡Muy bien! Nos sentamos y espero que hayan jugado el juego. ¡Muchas gracias!